El siguiente texto sobre la amistad dice así. Una verdadera amistad es sólo la que enriquece a los dos amigos. Aquella en la que el uno y el otro dan lo que tienen, lo que hacen y sobre todo lo que son. De ahí que ser un buen amigo o encontrar un buen amigo. Sean las dos cosas más difíciles del mundo porque supone la renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades. Un fuerte abrazo para todos y lo dicho muchas gracias por vuestra felicitación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.